También hay rock mexicano, hay rock mexicano que se alimenta a quienes son sus seguidores. O el rock mexicano ya, ahora sí, se puede cumplir la sentencia de tantos detractores de rock mexicano como Sergio Monsalvo, como Hugo García Miquel, como tanta gente que no quiera rock mexicano. A lo mejor ya la historia le está dando la razón y no existe rock mexicano. Pero para eso estamos nosotros, para argumentar que sí hay rock mexicano. Y no lo hablo como fanático. Yo creo que una de las cosas más feas en la vida es el fanatismo. A mí me gusta mucho rock, vivo de rock, pero no soy fanático porque sí reconozco sus limitaciones, reconozco sus aportes, pero trato de ser hasta donde se puede, aplicarlo del periodismo. Un reportero tiene la obligación no de dar opinión, sino de dar la información y ya el lector que se pone su opinión. Eso es lo que yo quiero hacer con el rock. Esto es el rock. Yo no sé si a ti te gusta Caifari, si a ti te gusta Maldita, si a ti te gusta el clip. Esos ya son gustos personales, pero esto es el rock. Cada clip que tome, lo que le parezca, pero tener alternativas, tener puntos de vista. Pues más o menos de eso trata el taller. No sé si hay alguna pregunta, vamos a participar todos. Estamos esos dos, tres. Gracias. Si hay rock mexicano, como hay fútbol brasileño, como hay báquetbol brasileño, pues sí hay rock mexicano. ¿Lo que pasa? Yo le digo, perdón, hablando de esto de que los cúbicos, 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 etc. Pero te queda claro que el texto, un par de porcentajes, las cosas que grababan y todo eso, también eran covers. Eso sucedió también en Inglaterra, sucedió también en Argentina. Y para la sorpresa, por eso se trata del taller rock. Hay dos discos que fueron grabados casi al mismo tiempo, el de Los Rebeldes de Rock y el de Los Locos del Ritmo. El de Los Rebeldes de Rock tuvo éxito, por eso sacaron el que ya habían grabado Los Locos del Ritmo. Para la sorpresa de muchos, las dos canciones más importantes de Los Locos del Ritmo son canciones originales. Entonces, desde el principio, el rock and rock tuvo letras originales. Obviamente no hubo uno, no podían cambiar el de ritmo porque era rock and rock, ¿no? Pero sí hubo rock original desde el piso. Entonces, te digo que hay que romper con ese mito que el curos joven, ¿no es cierto? De tus ojos sí es un bolerito ahí arriba del rock, pero ¿no se le vende? No, no se le vende, es un rocanrolazo. Además, el lenguaje que se usaba. Debemos ponernos en contexto para entender a esos chavos de los 60, de los 1960, que digan a la... Los jóvenes entonces todavía no votaban a los 21. Los papás eran más opresores que ahora, etcétera, etcétera. Y que alguien te diga, y aunque digan los vetados, música infernal, imagínate si no era un lenguaje directo. Entonces, a eso me refiero y ahí entra la industria. La industria vio que era un éxito el rock and roll y jaló a los solistas y terminó con el rock and roll. Al galar a los solistas terminó con el rock and roll. Pero alterno fue cuando empezó a surgir el rock and roll que nos gustaba, porque estuvieron los monjes, estuvieron... Es decir, César Coase, Enrique Osvaldo, tenían éxito comercial, pero paralelamente había grupos que estaban haciendo rock.